Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos información relevante para todos los argentinos. El gobierno ha anunciado importantes novedades en cuanto a los planes sociales y beneficios para los ciudadanos. En primer lugar, se ha confirmado el lanzamiento del nuevo IFE para marzo de 2023. Como muchos de ustedes saben, el IFE es un ingreso económico para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este nuevo pago será de gran ayuda para quienes necesitan sostenerse económicamente en tiempos difíciles. Pero eso no es todo. También se han anunciado nuevos aumentos para jubilados y beneficiarios de asignaciones por hijo. Estos aumentos son esenciales para asegurar que los más vulnerables tengan acceso a los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. El gobierno está comprometido con mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y estos aumentos son una muestra de ello. Es importante destacar que estas medidas son resultado del compromiso del gobierno para enfrentar la crisis económica y social que ha afectado al país en los últimos años. El gobierno sigue trabajando para mejorar la situación económica y social de los argentinos y estas medidas son una muestra de ello. En resumen, el nuevo IFE para marzo de 2023 y los nuevos aumentos para jubilados y beneficiarios de asignaciones por hijo son noticias alentadoras para todos los ciudadanos. Esperamos que estas medidas sean de gran ayuda para aquellos que necesitan apoyo económico en estos tiempos difíciles. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.